Algunas de las frases que me parecen identitarias de la ESI, bueno, una te podría decir, la ESI es parte de la vida, es parte de la escuela, totalmente, totalmente, esto es así, la ESI es encuentro, la ESI es búsqueda, la ESI es el lugar de todas y de todos, la ESI es una oportunidad y una posibilidad de seguir creyendo, de seguir creciendo y de seguir construyendo de manera personal, de manera colectiva, de manera institucional, de manera curricular, también lo podríamos decir. Por el cuerpo nos pasa todo, nos pasan las emociones, nos pasa el tiempo, nos pasan los sentimientos, nos pasa el entorno, el espacio, las sensaciones, los sueños, los proyectos, el deseo, el placer, porque el cuerpo es el lugar o es desde donde nosotros nos conectamos con el espacio, nos conectamos con los otros, nos conectamos con las otras y de esa manera vamos siendo. No podemos ser sin un cuerpo tampoco, entonces me parece que para la ESI es fundamental poder, me parece que el cuerpo tiene un lugar central, pero desde una perspectiva diferente, una perspectiva desde la integralidad, una perspectiva que tenga que ver incluso con la complejidad también. ¡Suscríbete al canal!